¡Bienvenido a Aulae! Bienvenidos a Aulae, un canal creado para entender las clases de inglés en la escuela secundaria, este canal creado para ti para que puedas entender de una fácil manera los contenidos de la asignatura de inglés en la escuela secundaria, y hoy voy a hablar de celebraciones, y el día de hoy hablaré acerca de celebraciones. Primero vamos a comenzar con este vocabulario, primero vamos a comenzar con este vocabulario, así que necesito que lo vayas escuchando y repitiendo. ¿A cake? Un pastel. Candles. Velas. Balloons. Globos. Decorations. Adornos. A costume. Un disfraz. A mask. Una máscara. A party. Una fiesta. A feast. Un banquete. Dance. Baile. A party. Un desfile. And now we're going to continue with this grammar point. Y ahora vamos a continuar con este punto de gramática. Past simple tense using regular verbs. El pasado simple utilizando solamente verbos regulares. Ok, I have a question. What did you do at the party? ¿Qué hiciste en la fiesta? And the answers are, I danced at the party. Yo bailé en la fiesta. My cousins played games. Mis primos jugaron juegos. At night, we listened to music. Por la noche, nosotros escuchamos música. In this case, we're going to use the verbs in past simple. En este caso estamos utilizando los verbos en pasado simple. Acuérdate que si son verbos regulares, tienen la característica de terminar en ED. Danced. Played. Listened. And now we're going to finish with this grammar point. Y ahora vamos a terminar con este punto de gramática. Past simple tense, but now using irregular verbs. El pasado simple, pero ahora utilizando los verbos irregulares. I have the question here. Aquí tengo mi pregunta. What did you do? ¿Qué hiciste? And my answers are. Y aquí tengo mis respuestas. I went to the parade. Yo fui al desfile. My family ate a delicious chocolate cake. Mi familia comió un delicioso pastel de chocolate. We saw the fireworks. Nosotros vimos los fuegos artificiales. If you notice, in this case, went, ate, and saw are irregular verbs. En este caso, go sería en presente, para ir, en pasado, went. Eat, en presente, ate, en pasado. Si, en presente, saw, en pasado, para ver, comer, ir. ¿Ok? I hope with this information, help you to understand and answer the activities in class. Y espero que esta información te sirva para que puedas contestar las actividades en clase. I hope to see you soon. Bye bye.